Música Atención país, amantes de nuestra música Bienvenidos a este nuevo material Diez años de vida, de pasión, de sentimientos Muchas gracias en nombre de esto que canta Y se llama Trula Trula Música Gracias Y se llama mi vida porque tú estás Intento olvidarte, no quiero pensar Quiero retrasarte, pero no es igual Me encuentro pensando en la soledad Un momento vivido que no volverán De mí me dejaste para no regresar Te llevaste contigo, felicidad Y pienso, pienso solamente en ti Y pienso, pienso solamente en ti Quiero mirar de ver hoy Y pienso, pienso solamente en ti Solamente en ti Y me encuentro pensando en la soledad Y por qué me dejaste, me dejaste de amar Y yo te he visto lo que más pude dar Si en algo he fallado, no puedo recordar Y me encuentro pensando en la soledad Los momentos vividos que no volverán Tú fuiste y me dejaste para no regresar Y te llevaste contigo, mi felicidad Y pienso, pienso solamente en ti Y pienso, pienso solamente en ti Quiero mirarte de ver hoy Y pienso, pienso solamente en ti Solamente en ti Solamente en ti ¡Gracias! 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 Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón y yo siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, hermanos que juegues en la cama, en los días tardes se van a casar. Para el amor, no se necesita, yo el que ama y te amará. Para el amor, no se necesita, yo el que ama y te amará. Porque en mí, perdona la soledad, y te extraño cada día más. Si pudiera, si pudiera volver a sentir, si pudiera, si pudiera que volvieras a mí. Si pudiera, si pudiera abrazarte otra vez, y decirte que no soy el mismo de ayer. Si pudiera, si pudiera volver a sentir, si pudiera, si pudiera que volvieras a mí. Si pudiera, si pudiera otra vez ser feliz, a tu lado yo quisiera morir. Amor, bueno. El amor, no se necesita, yo el que ama y te amará. Y tú la amada, por favor, me pido que vuelvas a mí Si no vuelves, que haré yo sin ti Si pudiera, si pudiera, volver a sentir Si pudiera, si pudiera, que volvieras a mí Si pudiera, si pudiera, abrazarte otra vez Y decirte, que no soy el mismo de ayer Si pudiera, si pudiera, que volvieras a mí A todo lado, yo quisiera morir Amadeció en nuestra cama dormido el amor Como cómplice entre tú y yo Y el sol, como es que a uno no se nos metió Por la ventana de la habitación Desperté y te estabas dormida a mi lado Nos habíamos amado tanto Que la noche se nos fue volando Otra vez, una noche no fue suficiente No tuvimos el tiempo preciso Para amar, para hacernos en hondo en la noche Y saciar esta loca pasión No será, que la noche te cela conmigo Y se mata tan rápidamente Y otra vez te separa de mí ¿Dónde va la noche cuando estamos juntos? ¿Dónde llevas las malas y no te camps de sudor? No faltan caricias y no alcanzan los besos Opeculado las noches después del poco tiempo ¿Dónde va la noche cuando estamos juntos? Me llevan tus ganas al llegar la mañana Porque se nos acaba, nos deja las ganas Es que para nosotros una noche no alcanza Otra vez, una noche no fue suficiente No tuvimos el tiempo preciso para amar Para ser dos segundos en la noche Y saciar esta loca pasión No será que la noche te cela conmigo Y se marcha tan rápidamente Y otra vez te separa de mí ¿Dónde va la noche cuando estamos juntos? ¿Dónde llevan tus ganas que nos deja de todo? Y nos faltan caricias, no alcanzan los besos Porque una sola noche es muy poco tiempo ¿Dónde va la noche cuando estamos juntos? ¿Dónde llevan tus ganas al llegar la mañana? Porque se nos acaba y nos deja las ganas Es que para nosotros una noche no alcanza ¿Dónde va? ¿Dónde va? Las doce ¿Dónde llevan tus ganas al llegar la mañana? ¿Dónde llevan tus ganas al llegar la mañana? ¿Dónde más? ¿Dónde llevan tus ganas al llegar la mañana? ¿Podrías dar las ganas al llegar la mañana? ¿Dónde hayos ganas al llegar la mañana? ¿Dónde llevan mis ganas al llegar la mañana? Polé, este sentimiento aquí, caral, estas emociones son, por fin, solo puedo verte aquí, y ahora, no sé cuánto tiempo más, polé, este sentimiento aquí, caral. Yo tengo frío, me hace falta tu calor, paso las noches esperando algo mejor, se pasa el tiempo y yo me encuentro tan lejano, que fue de todo que no sabes, este gran amor, cuando despierto se desborda mi pasión, estoy a punto de arrancarme el corazón, ya más no puedo, no tengo fuerza de caral, si no te digo lo que siento, voy a enloquecer. Polé, estas emociones son, por fin, solo puedo verte aquí, y ahora, no sé cuánto tiempo más, polé, este sentimiento aquí, caral, caral, vamos, todas las palmas. Polé, estas emociones son, por fin, solo puedo verte aquí, y ahora, no sé cuánto tiempo más, polé, este sentimiento aquí, caral. Polé, estas emociones son, por fin, solo puedo verte aquí, y ahora, no sé cuánto tiempo más, polé, este sentimiento aquí, caral. ¡Oye! Pula, te queremos. ¡Corre! Mamacita, ahí está Sácame el nene, sácame el nene, sácame el nene Soy como un disco rayado, diciéndole a mi mujer ¿Por qué no quiere entender que el nene vive encerrado? Y ahora que se ha parado, pues ya quiere caminar Sácame mujer el nene, ay sácame el nene Sácame el nene, sácame el nene Sácame el nene, sácame el nene Sácame el nene, sácame el nene Mamacita 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 Yo te digo que no es bueno en los días de humedad Sácame el nene a pasear porque se pone arrugado Pero si está despejado porque calienta el solcito Sácame a pasear el nene para que juegue un rato Sácame el nene, sácame el nene Sácame el nene, sácame el nene Sácame el nene, sácame el nene Te compro tu novia, pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información, te la compro, pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Te compro tu novia, no voy a regañar el precio, dime pronto al balón Te la compro, no creo que saldría cara, aunque cuente un niño Pues tú me has dicho, quita y apasionada, que es buena la dinerada No será, nunca aportada y sabe hacerlo todo por grata No sale y a la esquina, no habla con la vecina No gasta, no economiza, y todo lo resuelve tranquila Venderá, venderá, o dile a su madre que me pague que otra igualita Venderá, venderá, si quiere una mía, por ella me la cambio todita Te compro tu novia, no voy a regañar el precio, dime pronto al balón Te la compro, no creo que saldría cara, aunque cuente un niño Pues tú me has dicho, quita y apasionada, que es buena la dinerada No será, nunca aportada y sabe hacerlo todo en la casa No sale y a la esquina, no habla con la vecina No gasta, nunca economiza, y todo lo resuelve tranquila Venderá, 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 o dile a su madre que me fabrique otra igualita Venderá, venderá, si quiere una mía, por ella te la cambio todita Te compro tu novia Ay, qué rico Maris Campo Rigo Y un niño Me has dicho, quita y apasionada, que es buena la vida que ha generado No será, nunca aportada, quizá ni hacerlo todo en la casa No sale y al esquina, no habla, no habla con la vecina No gasta, nunca economiza, y todo lo resuelve tranquila Vendela, vendela, o dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela, si quieres una mía Por ella te la cambio todita Te conozco a tu novia ¡Ay, qué rico! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! El prepara a su vaquero nuevo Sus botas de gana para ir al baile La camisa y un pañuelo negro Que con amor su madre se lo regaló Muy lleno de vida, cruzaña a bailar Y a su novia que la pasa a buscar Agarra de este malo se va Que no se interesa, pero no se espera un mal Lo que le había de pasar Son las cinco ya de la mañana Se termina la noche, se van a descansar De repente por el camino Se escucha un disparo y el callo se sinaba La novia nerviosa no sabe qué habla Y en su adonina se puso a llorar Han pasado semanas, veces y años Todavía no se sabe ¿Quién fue el criminal? ¿Dónde está, adónde está, adónde está Aquel chico del baile que su madre lo espera Y él está curado en la calle ¿Dónde está, adónde está, adónde está Aquel chico del baile que su novia lo espera Y él está sin fin en la calle Y él está, adónde está, adónde está 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 Aquel chico del baile que su novia lo espera Y él está muerto en la calle Un día te fuiste, me abandonaste Un día te fuiste, me abandonaste Y te olvidaste, y te olvidaste Y te olvidaste, que prometiste Amarme siempre, siempre en la vida Todas las horas que tiene el día Yo la pensé repartir así Bebé soñando contigo Y quince pensando en ti Un día te fuiste, me abandonaste Y te olvidaste, cuando me amaste Un día te fuiste, me abandonaste Un día te fuiste, me abandonaste Y te olvidaste, que prometiste Amarme siempre, que prometiste Amarme siempre, siempre en la vida Mirando al cielo, busco una estrella La más bonita de luz azul Para que te elijas una Por regalarte la luz del sur Un día te fuiste, me abandonaste Un día te fuiste, me abandonaste Y te olvidaste, cuando me amaste Rigo Rigo Vamos Vamos ¡Suscríbete! Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi para ti Sin decirme adiós, yo te vi para ti Tierra en tus manos abierta, tus caras en mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la frente de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Amor Hoy hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la frente de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero que pasen de esta pista Todo el mundo está alborotado Quiero que pasen de esta pista Todo el mundo está alborotado Porque quieren seguir bebiendo Y mañana seguir tomando Fiesta, fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta, fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta, fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta, fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Ya va a amanecer Es mi corta Hay que trabajar Es mi corta Yo me quiero ir Es mi corta Porque estoy cansado Es mi corta Mi mujer se va Es mi corta Ya sacamos el vino Porque se acaba el vino, compadre Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta, fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Dígame Buya, 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 que vamos llegando Buya, buliquito, que estás sojocando Buya, 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 que vamos llegando Buya, buliquito, que estás sojocando Tu gorda me naranja, yo te considero Pero si no voy a caer al aguacero Tu gorda me naranja, yo te considero Pero si no voy a caer al aguacero Buya, 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 que vamos llegando Buya, buliquito, que estás sojocando Buya, 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 que vamos llegando Buya, buliquito, que estás sojocando Tu gorda me naranja, yo te considero Pero si no voy a caer al aguacero Tu gorda me naranja, yo te considero Pero si no voy a caer al aguacero Piertas, fiertas, buya, que vamos llegando Fiesta, fiesta, que llegan las fiestas Vamos a darle fiesta hasta que amanezca Piertas, fiesta, que llegan las fiestas Vamos a darle fiesta hasta que amanezca A mi mujer le gusta desayunar los huevos Quizás que yo prefiero el poco mantequita A mi mujer le gusta desayunar con huevos Quizás que yo prefiero el poco mantequita Le gustan las tortillas, le gusta el huevo duro Y en casa me lo pide todas las mañaditas Le gustan las tortillas, le gusta el huevo duro Y en casa me lo pide todas las mañaditas Olé, 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 olé Olé, 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 olé A mi mujer le gusta desayunar con huevos Y en casa me lo pide todas las mañaditas Alcánzame los huevos, alcánzame los huevos Alcánzame los huevos para hacerte una tortilla Alcánzame los huevos, tocó Alcánzame los huevos, alcánzame los huevos Ya tú me diste el banco Y a tu me diste el banco Ya tú me diste el banco Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a la gente hasta que amanezca Fiesta, fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a la gente hasta que amanezca Te fuiste, no te importó nada Ni el amor que yo te brindaba Llorando, me dejaste solo Ay, tu decisión me tiene asustado Pensaba solamente en ti Ay, me abandonaste Pensé sin sufrir Pensé, difícil creer Que tú, ser otra mujer No puede ser No, no Ay, 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 ay No puede ser mamá Te fuiste, no te importó nada Ni el amor que yo te brindaba Llorando, me dejaste solo Ay, tu decisión me tiene asustado Pensaba solamente en ti Ay, me abandonaste Pensé, pensé sin sufrir Pensé sin sufrir Pensé, me hace difícil creer Que tú, ser otra mujer No puede ser No puede ser No, no Ay, 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 ay Vamos a ver Vamos a ver Ay, dime si va a volver, cuando sufre y pa' no llorar y va a resolver como debe ser Ay, ay, dime si va a volver, cuando sufre y pa' no llorar y va a resolver como debe ser ¿Cómo? Que tú no vuelves, mira, vuelvo a llorar Ay, 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 ay Sakura lo que tiene era, mama lo que tiene era, mama lo que tiene era, mama lo que tiene era, así Ay, ay, dime si va a volver, cuando sufre y pa' no llorar y va a resolver como debe ser Ay, 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 dime si va a volver, cuando sufre y pa' no llorar y va a resolver como debe ser ¿Cómo? Que tú no vuelves, mira, vuelvo a llorar Ay, 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 ay Sé muy bien, que no hay futuro en el amor, desesperado que te doy Partirás, una mañana al despertar, no vas a estar también lo sé Y aún así, te quiero igual Y aún así, te quiero igual No pido más Y que este amor se acabe el día Que se tenga que acabar No lloraré La vida es un gran principio Y un agónico final Pero este amor Qué grande es Pero este amor Qué grande es Ámame 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 Oye, sol Aquí te tengo, aquí me tienes Disfrutemos el amor Si te vas Si tu mañana me abandonas Quien me quita lo veo Vivirás Igual sin mi Viviré Igual sin ti Amame 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 Hasta mañana Del año entrante Hasta que tú Quieras amarte Amame 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 Amame, 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 amame Hasta mañana, el año esperante, hasta que tú quieras amarme Amame, amame, amame ¿Con qué derecho te burlas de mí? ¿Con qué derecho me tratas así? Toda mi vida mi amor te entregué y a mis amigos porque abandoné ¿Con qué derecho te burlas de mí? Todo lo que hice, lo hice por ti Solo jugaste con ser nada más, una mujer altanera en verdad No, no te burles de mí, que el que último ríe, ríe mejor No, no te burles de mí, que si pierdo tu amor yo seré más libre y feliz No, no te burles de mí, que algún día tu burla será contra ti Que decirlo perdona y te castiga cuando menos lo pensás ¿Con qué derecho te burlas de mí? Si antes decías, contigo hasta el fin Ríes en vano pues te olvidaré y a otra mujer yo mi vida daré ¿Con qué derecho te burlas de mí? Todo lo que hice, lo hice por ti Solo jugaste con ser nada más, una mujer altanera en verdad No, no te burles de mí, que el que último ríe, ríe mejor No, no te burles de mí, que si pierdo tu amor yo seré más libre y feliz No, no te burles de mí, que algún día tu burla se irá contra ti Que el destino perdona y te castiga cuando menos lo pensás No, no te burles de mí, que el que último ríe, ríe mejor No, no te burles de mí, que si pierdo tu amor yo seré más libre y feliz No, no te burles de mí, que algún día tu burla se irá contra ti Que el destino perdona y te castiga cuando menos lo pensás La brisa te trajo y el viento te llevo Ay vida mía, cuánto sufro yo por vos La brisa te trajo y el viento te llevo Ay vida mía, cuánto sufro yo por vos Pasan los días y yo sin ti, no sé qué hacer Cada momento cuando amanece, es bueno, es malo que me pierde aquí Y tú no volverás, no volverás, no volverás Quizás el otro niño, luego amor te encontrarás La brisa te trajo y el viento te llevo Ay vida mía, cuánto sufro yo por vos La brisa te trajo y el viento te llevo Ay vida mía, cuánto sufro yo por vos Cuando me duermo pensando en ti Sueño con vos y al no tenerte por la mañana Está congelado mi corazón Y tú no volverás, no volverás, no volverás Y tú no volverás, no volverás, no volverás Y tú no volverás, no volverás, no volverás Quizás en otro niño, tu cariño se quedó Y tú no volverás, no volverás, no volverás 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 Quizás en otro niño, luego amor te encontrarás Si me muero hoy, tú tienes la culpa Porque yo te quiero y tú no me buscas Tú eres la mujer que siempre he querido Y te ando buscando para estar contigo Hace muchos años que te estoy queriendo Ha pasado el tiempo y me estoy muriendo Si yo me muero por ti, de noche voy a salir Si yo me muero por ti, de noche voy a salir Y yo te voy a asustar, y yo te voy a empujar Y yo te voy a jalar, y yo te voy a dañar A ti no te conviene, ni te salgo al cuarto A ti no te conviene, ni te salgo al cuarto Porque te voy a asustar, porque te voy a fumar Porque te voy a jalar, porque te voy a dañar Yo no muero por ti De noche voy a salir Si yo me muero por ti, de noche voy a salir Y yo te voy a asustar, y yo te voy a empujar Y yo te voy a jalar, y yo te voy a dañar A ti no te conviene, ni te salgo al cuarto A ti no te conviene, ni te salgo al cuarto Porque te voy a asustar, porque te voy a empujar Porque te voy a jalar, porque te voy a dañar A ti no te conviene, ni te salgo al cuarto De noche voy a salir, si yo me muero por ti De noche voy a salir, y yo te voy a asustar Y yo te voy a asustar, y yo te voy a jalar Y yo te voy a jalar, y yo te voy a dañar ¡Brinccando! ¡Mami! 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 ¡Mario! ¡Mauras! ¡Ja, ja! ¡Vecina! ¡Vaya vecina! ¡Cómo! ¡Brinccando! Yo me siento enamorado de la vecina de al lado Yo me estoy poniendo loco porque ella nunca me ha hablado Yo me estoy poniendo loco porque ella nunca me ha hablado La vecinita de al lado a mi me tiene nervioso La vecinita de al lado a mi me pone nervioso Porque estoy enamorado de sus ojos tan preciosos Yo me siento enamorado de la vecina de al lado Yo me estoy poniendo loco porque ella nunca me ha hablado Yo me estoy poniendo loco porque ella nunca me ha hablado Brincando Yo me siento enamorado de la vecina de al lado Yo me siento enamorado de la vecina de al lado Yo me estoy poniendo loco porque ella ya me habla A veces la veo hablar con el vecino del frente Y yo me pongo celoso porque se no es buena gente Yo me siento enamorado de la vecina de al lado Y yo me siento enamorado de la vecina lealtad Yo me estoy poniendo loco porque hay algo que me hablar Yo me estoy poniendo loco porque hay algo que me hablar Yo le voy a decir lo mucho que yo la quiero Yo le voy a decir lo mucho que yo la quiero Quiero casarme con ella allá en el mes de febrero Quiero casarme con ella allá en el mes de febrero Yo me siento enamorado de la vecina lealtad Yo me siento enamorado de la vecina lealtad Yo me siento enamorado de la vecina lealtad Yo me estoy poniendo loco porque hay algo que me hablar Yo me estoy poniendo loco porque hay algo que me hablar Brincando ¡Acarita! 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 ¡Apacho! Señoras y señores bailarines de Córdoba De esta manera De esta forma Así nos vamos Cantando en aquel rincón todos Una más Chao chicos, gracias Hasta la próxima Muchas gracias por acompañarnos Mucha suerte para todos ustedes En aquel rincón Así, chao Con los pies helados y la cara blanca El chiquito estaba sin poder hablar Le cego los ojos y un color de escarcha En aquella noche de la Navidad Caminaba gente pero no miraba Cada cosa llevaba una dirección Y la nieve fría le sirvió de cama Y la cadena fue su habitación En aquel rincón Estaba el chiquito cubierto de nieve En aquel rincón Lo mismo que un trazo que nadie lo quiere En aquel rincón Un perro perdido en la mía su cara En aquel rincón Mirando la muerte El temor al agua El que nos proteja a cualquier chiquillo Debe ser borrado sin contemplación Hoy se mueren muchos que vivir podría Si tomarán carta en su salvación Y quizás algo no pueda ser un día Sálvados del mundo y de su dolor En aquel rincón Estaba el chiquito cubierto de nieve En aquel rincón En aquel rincón En aquel rincón Lo mismo que un trazo que nadie lo quiere En aquel rincón Un perro perdido en la mía su cara En aquel rincón Mira, mira la muerte En aquel rincón El perro de la mía su cara El perro de la mía su cara En aquel rincón El perro de la mía su cara En aquel rincón El perro de la mía su cara En aquel rincón El perro de la mía su cara En aquel rincón El perro de la mía su cara En aquel rincón El perro de la mía su cara En aquel rincón El perro de la mía su cara En aquel rincón El perro de la mía su cara Gracias por ver el video